Hola, collacios. Hoy voy a contestar a todos esos preguntes que siempre quisisteis facerme, pero nunca os atrevisteis en... ¡A lo Rey Pelayo! Vamos con la primera pregunta. ¡Tira, vas a ello! ¡Loy Pelayo! ¿Cómo fue la primera vez que metió un morrillazo? Pues muchos nervios, fío. Yo ya era virgen y parecía me todo nuevo. Todo por descubrir. Nunca voy a olvidar la cara del primer muruco al que remaché. ¡Me cago en ros! El que ve volar la piedra... ¡Ay, Anxelín! Poníase así en la carina. La verdad, y es que el provee tuvo comiendo puré varios meses. Aunque gracias a eso, los de Corporación Dermoestética se hicieron perres a de huello, ¿eh? De hecho, al principio, de mano, llamábase Corporación Dermomoruca. Rey Pelayo, ¿usted cómo solucionaría el problema del paro en Asturias? Per fácil. Muy fácil. Eliminando el traballo. Si nun hai traballo, nun hai paro. Si teníamos de andar tos como la Edad Media, lindiándoles vaques, metiéndolos en reconquistes... El problema del asturiano, y é que tién mucho tiempo libre pa' pensar en si tién o nun tién traballo. Si tuviera la mente puesta en meter borrillazos o en facer arcos, nun pensaba en más nada, dígotelo yo. Pelayo, ¿cómo es la vida amorosa de un rey? Pues, enrevesá. Primero, porque ser rey y guapu llevo una combinación explosiva. Yo ceguño y el huello a una moza y rompo y les bragues al instante. Y asina, dígote más, nunye la primer vez que preño a una por control remoto. Desde lejos. Pelayo, tengo un niño de 16 años que no me hace caso y encima me suspende todo. ¿Qué debo hacer? Básicamente, yo impondría y una técnica de estudios revolucionaria y vanguardista basada en... ¡Dai Maera! Que nun estudies! ¡Genial mon! Que los guajes de agora tan refalfiados, home. Agora quieto la consola, rises calimochu, y tienen que se convertir nomes de aprovechu y facer coses útiles, como llanzar piedres o rastrear morucos. ¡Vamos! Les coses que fae la xente normal. Don Pelayo, ¿qué es lo que más les gustó cuando vinieron los árabes a conquistar Asturias? La nobleza que tienen. Los morucos son muy noblonos. Reciben morrillazos y nunca se queixen, nun protesten. Y eso ye de agradecer, eh. Porque nun creas que todo el mundo lo acepte igual. Un día metí un morrillazo sin querer a un francés. Bueno, ¿qué coño? Fue sin querer, fue queriendo. Pero él venga a queixase y a llorar. Oui, oui, monsieur, monsieur. Oye, coi, me sistemes y esmerca una vacenilla. A mí que me cuentes. Hola, señor don Rey Pelayo. ¿Cuál es su zona favorita de Asturias para ir de Sidriñas? ¿Cómo yeo? Sidriñas. Morrillazo. Éxito y fijo que llena morucu. Bueno, Asturias. Deixo vos. Hasta la semana que viene en... A lo Rey Pelayo. Oye, este guaje del morrillazo te haría asegurado, ¿no? Hasta la semana que viene en 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 la semana que viene en